Vamos a coordinar con toda la rumba, con todo el vacilón Porque la gente quiere seguir gritando con toda la gente Aquí está ¡Tres! 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 ¡Tres Mayte, mayte Quieren estaré el tiempo, quizaré el tiempo, hay una opción e' resolver Nos divertiremos juntos, a mi vida duble como ¡Oh, oh, oh! Y para su pequeño mito, Jair Jeffrey, mucho cariño Chiquito, las añes para bien No sé qué ser, desde el corazón 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 No sé qué ser, desde el corazón